Quiere seguir por ese camino Yo soy un hombre de mejores, por eso tan solo estoy Mi carta me la creo, y siempre he perdido un pago y menor Rebelo y soy un perlazo y su cadena me echó el amor Yo soy un hombre de mujeres, y el mundo entera por mi ambición Igual que cuando se afluja ese pico si alguien me pone en pie No sé, no sé, mi amor, se fue como yo iré Bailando a guitarra hasta me dejo en qué Si a veces hay una pena, me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido, aquellos labios siempre tan rojos Yo soy un perlazo y su cadena me echó el amor Mi vida es una milonga, se que bailando yo moriré Rebelo y soy un perlazo y su cadena me echó el amor Yo soy un hombre de mujeres, y el mundo entera por mi ambición Igual que cuando se afluja ese pico si alguien me pone en pie Los dos, mi amor, se fue como yo iré Bailándome tras la etapa me dejo en qué Bailándome tras la etapa me dejo en qué Bailándome tras la etapa me dejo en qué